Hola a todos y bienvenidos a artesanía lara. En el vídeo de hoy os enseño cómo hacer este osito con pasta flexible tan simpático y además os daré unas ideas para que podáis dar textura a este material. Si quieres saber cómo se hace quédate a ver el vídeo. Necesitarás los siguientes materiales. Pasta flexible en color marrón beige y los colores en los que quieras el jersey. Papel de aluminio. Herramientas de modelado como un buril y un púter. Rotulador permanente negro. Pintura acrílica blanca y un rodillo. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es coger una porción de pasta flexible en color marrón, que es el color en el que voy a hacer yo mi oso, y amasarla. A continuación hacemos una bolita. La aplastamos ligeramente por la parte superior e inferior con el dedo índice y el pulgar. Y a continuación presionamos como ves en la imagen. Para darle un poco de textura vamos a coger un trozo de papel de aluminio, lo arrugamos y damos pequeños golpecitos sobre la bola. No te preocupes si estas marcas ves que se notan demasiado, ya que a medida que vaya secando la pasta se irán suavizando. Y cuando tenemos esta bola que formará la cabeza pasamos a hacer el cuerpo. Hacemos una bolita aproximadamente del mismo tamaño y la aplastamos. Como ves, ahora solo doy textura en la parte superior y en la inferior, ya que por el medio irá tapado con el jersey. Unimos las dos piezas de esta forma, simplemente poniéndolas en contacto ya quedarán pegadas. Elige ahora los colores que quieras para el jersey, en mi caso azul y blanco y haz churros como ves en la imagen. Simplemente vamos rodando los dedos y cuando tengamos una especie de cordón así, juntamos los extremos y enrollamos. No hace falta que quede perfecto. Haz varios elementos de estos y a continuación intercala los colores como quieras. Y cuando lo tenemos así, utilizamos un rodillo para pasarlo suavemente por encima. No presiones demasiado, simplemente se trata de que las piezas se vayan uniendo y no queden espacios en el medio. Hecho esto, vamos a vestir al osito. Así que cogemos esta tira gruesa y la vamos adaptando al cuerpo. Cortamos el sobrante y lo dejamos separado, ya que después lo utilizaremos para las mangas del jersey. Es el momento de hacer las patitas. Para esto, cogemos una porción de pasta flexible marrón, hacemos un churro y rodamos el dedo de manera inclinada de tal forma que dejemos una zona de la pata más ancha y otra más estrecha. La parte más estrecha será la que vaya pegada al cuerpo. Y a continuación, damos textura con el papel de Halloween. Vamos ahora a hacer los brazos. Hacemos un pequeño churrito con pasta flexible marrón y lo cubrimos con lo que nos ha sobrado de hacer el jersey. De esta forma. Pasamos ahora a los pequeños detalles, como las orejitas. Simplemente hacemos una bolita de pasta flexible marrón la aplastamos damos un poquito de forma y la colocamos en su sitio. Hacemos lo mismo con la segunda oreja y vamos ahora con el hocico. Utiliza pasta flexible de color beige. Haz una bolita aplástala ligeramente y pégala en la cara. Con una bolita pequeña de color negro vamos a hacer la nariz. Con el buril vamos a hacer dos agujeros en el sitio donde irán los ojos. Estos serán también dos bolitas de pasta flexible negra. Para hacer la boca podemos hacer un cordón delgadito de pasta flexible o si os resulta más fácil también podéis utilizar un rotulador negro permanente. Los últimos detalles serán las huellas de las patitas y el interior de las orejas. Llegado este paso pensé que el osito estaba demasiado gordo así que decidí retirar los brazos hacerlos un poquito más estrechos cortando la pasta que le sobraba y los volví a colocar en su sitio. Voy a añadirle un lacito azul y para esto corto dos trocitos de pasta flexible del mismo tamaño hago una bolita y rodando el dedo de manera inclinada consigo una gota que a continuación aplasto como veis en la imagen. Repetimos esto con la segunda pieza y las unimos por la parte estrecha ya podemos colocarlo junto a la oreja y darle los últimos detalles como el colorete los brillos de los ojos y las cejas dejamos secar y listo por cierto te recuerdo que ya puedes consultar en Etsy los productos que están a la venta a nivel nacional esto es todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado que hayas sacado alguna idea y además te recuerdo que puedes ver más contenido de artesanía Lara en las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram nos vemos la semana que viene con un nuevo tutorial adiós y y y